Ya listos, hermanos. Ahora sí, señores, recibimos con fuerte aplauso al Pastor José Alfredo Arismendi, su esposa, con un fuerte aplauso. Bienvenido, amado Pastor. Gloria a Dios. Bienvenido, amado Pastor. Bendiciones. Gloria a Dios. Paz del Señor. Gracias, amada sierva. Bendiciones. Amén. Bienvenido. Bienvenido, amado Pastor. Gracias. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Una noche más que el Señor nos permite estar en este lugar para disfrutar su presencia hermosa. Digo este lugar porque es esta tierra de Buenos Aires, Argentina, donde Dios nos ha traído para que levantemos, levantemos todos juntos, altar de adoración al Señor. ¿Ven? Estamos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque dice el Señor que cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra y piden el Señor, dice, en mi nombre yo lo haré, dice el Señor. ¿Amén? Así que hoy vamos a ponernos de acuerdo, pero le voy a pedir que nos pongamos de acuerdo en algo, que solo su presencia hermosa esté con nosotros, porque es todo lo que necesitamos, su presencia bendita. ¿Amén? ¿Amén? Entonces levante sus manitos arriba, levante sus manitos y conmigo todos, por favor, orremos esta oración. Todos, 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 levante su manito arriba, no se preocupe. Yo sé que tal vez va a sentir un poquito de calor, un poco de fatiga, pero vale la pena, porque aquí el Señor nos va a dar una bendición tremenda. Levante sus manitos entonces, dígale al Señor, Dios amado, en el nombre de mi Señor Jesús, yo te doy gracias porque Tú me amas, Señor. Señor, Tú me has traído a este lugar para alabarte, para adorarte. Dios Todopoderoso, no importa si estoy en problemas, no importa, Señor, si estoy feliz. Lo único que importa es que Tú, mi Dios amado, eres lo más importante para mí. Y esta noche yo quiero alabarte, yo quiero adorarte y quiero pedirte que Tu Espíritu Santo me guíe y me enseñe a adorarte como a Ti te gusta. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Ponemos esta noche, toda esta reunión bajo el control de Tu Espíritu Santo y que aquí suceda lo que Tú quieres, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice, hermanos míos, dice en Santiago capítulo 1, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. O sea, parece contradictorio, porque cómo uno se va a gozar si está en pruebas. Cómo se va a gozar uno si está en dificultades. Pero la Biblia lo dice y gloria a Dios, así hay que hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estás en pruebas, uno normalmente se siente triste, se siente apenado, se siente quizá hasta con ganas de hacer algo inadecuado, ¿no? Cuando uno está con esas penas. Pero el cristiano no es una persona normal. El cristiano es una persona que funciona en la dimensión sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén? Por eso nos dejamos llevar por la palabra. Y si la palabra dice que tenemos que gozarnos, aunque nos hallemos en diversas pruebas, así hay que hacerlo. Amén. Así que yo le invito a que pueda dar fuertes palmas de alabanza al Señor, porque Él está en este lugar. Y vamos a adorarle. Eso es. Si estuviera en el desierto, pero contigo, ese desierto sería para mí el jardín del Ede. Porque mi vida solo tiene sentido, porque mi vida solo tiene sentido, cuando camino de tu mano, amado Padre mío. Si estuviera en el desierto, pero contigo, si estuviera en el desierto, pero contigo, ese desierto sería para mí el jardín del Ede. Porque yo te tengo a ti, que has dado tu Hijo amado por mí, y me dices en tu palabra. Que me esfuerces, y que nunca me dejarás, y conmigo hasta el fin estarás. Por eso yo estoy aquí, sediento y anhelante más de ti. Sin ti la vida no vale nada, por eso hoy quiero que me llenes más de ti. ¿Cuántos pueden decir de abrázame, Señor? Abrázame, lléname de ti. Hazme sentir tu presencia, y lléname de tu amor, que todo lo que quiero en la vida, es estar lleno de ti. ¿Cuántos quieren estar llenos del Señor? Dile, yo quiero estar lleno de ti. Gracias Señor, gracias Dios, vamos a alabar. A su nombre, eso y vamos a alabar al Señor, con gozo. A su nombre, eso y vamos a alabar. Aunque hay problemas en la vida, y todo se pone difícil. Cuando las fuerzas se me van, y siento que no puedo más. ¿A quién iría, si solo tú tienes palabras de vida? Dios mío, eres mi refugio, donde encuentro amor y paz. Porque yo te tengo a ti, dime. Porque yo te tengo a ti, que has dado tido amado por mí. Y me dices en tu palabra, que me esfuerces, y que nunca me dejarás. Y conmigo hasta el fin estarás. Por eso yo estoy aquí, sediento y adelante más de ti. Sin ti la vida no vale nada, por eso hoy quiero que me llenes más de ti. Abrázame, lléname de ti. Hazme sentir mi presencia, y lléname de tu amor. Que todo lo que quiero en la vida, es estar lleno de ti. Esa palma salía, dos, son. A su nombre. Gloria a Dios, tú eres el único digno, mi Señor, de alabar, de adorar. Así que aunque estemos pasando un desierto, aunque estés pasando los momentos más difíciles de tu vida, alaba al Señor. Si estuviera en el desierto, pero contigo, ese desierto sería para mí el jardín del edén. Porque mi vida solo tiene sentido, porque mi vida solo tiene sentido, cuando camino de tu mano, amado Padre mío. Todos, dígale. Si estuviera en el desierto, pero contigo, ese desierto sería para mí el jardín del edén. Porque mi vida solo tiene sentido, cuando camino de tu mano, amado Padre mío. Todos, dígale. Porque yo te tengo a ti, que has dado tu hijo amado por mí. Y me dices en tu palabra que me esfuerces, y que nunca me dejarás, y conmigo hasta el fin estarás. Por eso yo estoy aquí. Abrázame, lléname de ti. Abrázame, lléname de ti. Hazme sentir tu presencia, y lléname de tu amor, que todo lo que quiero en la vida es estar lleno de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Señor. Lléname de ti. 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 Oh, good Senhor. Te perdonaste, señor. Me levantaste. A ver, ¿quién te levantó cuando estabas caído? ¿Quién? Habrá habido algún amigo Alguna amistad que te haya tendido la mano Que haya extendido sus brazos a ti Para levantarte Ese momento hermano Cuando tú estás caído Cuando estás en la peor crisis No hay nadie No hay quien te ayude Así somos los seres humanos Somos ingratos Pero Dios es fiel Cuando dicen amén Dios es fiel Él es el único que te puede extender la mano Si tú estás caído Dice Que cuando tú caes Dios te levanta ¿Ve? ¿Cuánto quieren ser levantados esta noche? Por el Señor Y aún la Biblia dice Siete veces cae el justo Y siete veces el Señor lo levanta Puedes decir gracias Señor Gracias Dios Dile gracias Dios Gracias Señor Gracias maravilloso Dios Gracias Padre bueno Una vez más entonces Levanta tus manitos arriba Y dile Señor Y por eso y por muchas razones Yo te amo más Y bendigo el momento En que te conocí Por eso yo declaro Que gracias a tu amor Por los siglos De los siglos ¿Qué vas a ser eternamente? ¿Qué vas a ser eternamente? Un adorador Amén Porque ahí estaremos adorando Todos los días Todo el tiempo estaremos Adorando al Señor Cuando dicen Cuando dicen gloria a Dios Levanten su mano entonces Y hagan el compromiso Y dígale Por los siglos De los siglos Dios mío Yo seré Tu adorador Con gozo Amor por mi Dios mío Es infinito Y al estar contigo Es lo más exquisito Eres tan bueno Mi Dios eterno Cuántas veces sin razón Lastimé tu corazón Desde todo Cuando estaba yo sufriendo Me codijaste con amor Me perdonaste Señor Me levantaste Me levantaste Todos juntos Y por eso Y por muchas razones Yo te amo más Y bendigo el momento En que te conocí Por eso yo declaro Y gracias a tu amor Por los siglos De los siglos Yo seré Tu adorador Con las manos Levantadas Adiós ¡Gracias, Señor! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amor por mí, Dios mío, es infinito Y el estar contigo es lo más exquisito Eres tan bueno, mi Dios eterno Cuántas veces sin razón lastime tu corazón Cuando estaba yo sufriendo, me codicaste con amor Me perdonaste, Señor, me levantaste Y por eso y por muchas razones Yo te amo más y bendigo el momento en que te conocí Por eso yo declaro que gracias a tu amor Por los siglos de los siglos Yo seré tu adorador ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tu gozo! ¡A su nombre! ¡Eh! 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 ¡Cantando! Y por eso y por muchas razones yo te amo más Y bendigo el momento en que te conocí Por eso yo declaro que gracias a tu amor Por los siglos de los siglos yo seré tu adorador A su nombre Gracias Señor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y por eso y por muchas razones yo te amo más Y bendigo el momento en que te conocí Por eso yo declaro que gracias a tu amor Por los siglos de los siglos yo seré tu adorador A ver palmas, dos Todo lo puedo en Cristo que me fortale Ustedes Amén, una vez más Todo Que bueno Eso es Usted lo ha dicho A ver lo hemos dicho Todo lo puedo Amén Entonces si todo lo podemos Podemos saltar Podemos danzar Amén A ver todos Saltando Danzando Eso Con gozo Y un grito Y un grito De júbilo A su nombre A su nombre A su nombre Cristo vive Ahora todos cantando Padre bueno Dile Padre bueno El único Dios y supremo que adorare Padre bueno Padre bueno Padre bueno El único Dios y supremo que adorare Mis hijos hoy te adorare Mi Señor Y grita a vos Todo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Pero todo Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo Puedo lo que Dios dice que puedo, soy hijo de Dios Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo Puedo lo que Dios dice que puedo, soy hijo de Dios Soy A ver toda la gente que está en este lugar, es un grito de júbilo Cuando quiere llenarse del Espíritu Santo Al Señor Jesús diré Jesucristo El único rey y majestoso y salvador Tú redimidos te alabamos mi Señor Con la manito levantaste Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece Pero todo, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece Todo lo puedo, el Cristo que me fortalece Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo Puedo lo que Dios dice que puedo, soy hijo de Dios Soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo Puedo lo que Dios dice que puedo, soy hijo de Dios Soy lo que Dios dice que soy, soy hijo de Dios ¿Cuántos tienen un Dios? Todo poderoso Ese es nuestro Dios, el único Dios, amén Porque la gente se hace sus dioses, se fabrican dioses ellos Dice, algún escultor ahí hace un muñeco ya sea de madera O quizá una escultura de piedra O en metal o en cualquier cosa Y la Biblia dice, esos ídolos tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no pueden hacer nada Tienen pies y no pueden caminar Alguien tiene que llevarlos Si, y la gente tiene y cree en eso Y lo más terrible que las naciones Las civilizaciones, las culturas Creen en esos dioses Pero lo más tremendo es Yo pregunto a esos, de esos diosesillos Que la gente se hace ¿Cuál de esos diosesillos habrá sanado a un ciego? Ninguno, si o no ¿Cuál de esos diosesillos que tiene la gente Habrá hecho oír a un sordo? ¿Sabe alguno? Ninguno ¿Cuál de esos diosesillos, esos ídolos Habrá levantado uno que estaba en la silla de ruedas O que estaba paralítico? ¿Habrá escuchado alguno de esos? No hay hermano, no hay ¿Alguno de esos diosesillos y de esos ídolos Que la gente tanto adora ¿Habrá sanado a algún leproso? No ¿Alguno de esos diosesillos habrá resucitado muertos? Para nada No, no hay No hay otro Dios Solamente el único Dios todopoderoso del universo El Padre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y Él envió al Señor Jesús Y el Señor Jesús aquí Sanó y dio vista a los ciegos ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hizo oír a los sordos A los cojos, a los paralíticos Los hizo caminar y los hizo saltar Cuando dicen gloria a Dios Y todavía ese Dios maravilloso El Señor Jesucristo Resucitó muertos Amén Ese Dios es al que estamos alabando A ese Dios dígale fuerte Mi Dios todopoderoso Mi Dios Mi Dios todopoderoso Mi Dios resucitas muertos Mi Dios sanas a todos los enfermos A todos, no a algunos No hay nada imposible para ti mi Dios No hay nada imposible para ti mi Dios Dígalo fuerte No hay nada para ti mi Dios Todos No hay nada imposible para ti mi Dios A su nombre ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Eh! 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 ¡Arriba la palma! ¡Eh! 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 ¡Arriba la palma! Mi Dios todopoderoso Mi Dios resucitas muertos Mi Dios sanas a todos los enfermos ¡Saltando! Mi Dios todopoderoso ¡Saltando! Mi Dios resucitas muertos Mi Dios sanas a todos los enfermos ¡Saltando! ¡Saltando la palma! No hay nada imposible para ti mi Dios 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 Eres Dios incomparable, consuelas a los afligidos Das fuerzas a todos los que están cansados Eres Dios incomparable, consuelas a los afligidos Das fuerzas a todos los que están cansados Esperamos en ti y tenemos nuevas fuerzas Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones Esperamos en ti y tenemos nuevas fuerzas Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones para ti Mi Dios Todopoderoso Mi Dios resucitas muertos Mi Dios sanas a todos los enfermos Mi Dios Todopoderoso Mi Dios resucitas muertos Mi Dios sanas a todos los enfermos No hay nada imposible para ti mi Dios 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 Eres Dios Eres Dios incomparable, consuelas a los afligidos Das fuerzas a todos los que están cansados Eres Dios incomparable, consuelas a los afligidos Das fuerzas a todos los que están cansados Esperamos en ti y tenemos nuevas fuerzas Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones No hay nada imposible para ti mi Dios No hay nada imposible para ti mi Dios Esperamos en ti y tenemos nuevas fuerzas Volaremos como las águilas, conquistaremos las naciones para ti Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Bendito sea nuestro Dios, amén A su nombre Gloria a Dios Bueno Ahí atrás se escucha Amén, gloria a Dios Que bueno Bueno El Señor está en este lugar Lo que importa es darle gracias, alabarle, gozarnos en su presencia Amén Él es bueno La palabra de Dios dice claramente Lo que habíamos leído hace un momento Hermanos míos, dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa Para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Amén Cuanto quisieran tener sabiduría El principio dice que la sabiduría es el temor a Dios Amén Y eso es lo que hoy nosotros debemos tomar siempre en cuenta Que en tu vida para todo lo que tienes que hacer Tienes que siempre consultar a Dios No hagas las cosas sin consultarle al Señor Sean decisiones grandes que tienes que tomar O sean decisiones Que se yo, por ahí más o menos medianas O decisiones pequeñas que tú tomes Siempre consulta al Señor Amén Siempre para que Dios te guíe Y te haga hacer su voluntad Su voluntad Es mejor Hacer Antes que nuestra voluntad Amén Cuanto dicen gloria a Dios A su nombre Eso es Y cuando Tú estás Y te sientas amenazado en tu vida Porque algo terrible y tremendo va a venir contra ti Cuantos tal vez están pasando momentos difíciles Levante su mano los que estén pasando momentos difíciles en su vida Sea de salud Sea económico Sea de trabajo O tal vez sientes y extrañas la familia O estás con problemas familiares Cuantos están pasando a ver momentos difíciles Eso es Entonces tienes que saber que el gozo de Dios Es tu fortaleza Amén Y cuantos están recibiendo ataques del enemigo Ataques tal vez del diablo Tal vez de demonios Tal vez ataques aún De personas de las que menos pensabas Están Estás Tal vez recibiendo esos ataques Si hay eso en tu vida Tú puedes decir esta noche Si Dios es por nosotros Amén Eso es A ver una vez más Si Dios es por nosotros Amén Eso Pero dilo con convicción Levantado las dos manos Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Vamos a decirlo cantando Amén Vamos a decirlo cantando Mi Dios estás conmigo ¿Quién contra mí? Dilo fuerte Mi Dios estás conmigo ¿Quién contra mí? A nada temeré ¿Quién contra mí? Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Y si hubiera alguna persona enferma Esta noche tiene que saber Yo me encuentro con personas Y se me acercan y me dicen Hermano Cuando he venido a su concierto He venido bien enfermo Bien enferma Y el Señor En un momento me ha tocado Y me ha sanado Amén Yo digo gloria a Dios Aunque este Esta noche No es precisamente un concierto Porque no hemos preparado Digamos Con todo lo que tiene que hacerse Para un concierto En realidad Esta es una reunión Que hemos improvisado Y queremos darle gracias Al Pastor Julio Chura Por haber prestado también este lugar Para que la gente Venga a alabar al Señor Junto con Comando Gáfame Y si tú has venido No importa el sonido Hermano No importa el sonido Porque yo sé que tal vez Nosotros mismos Exigimos que sea mejor sonido Pero aquí no podíamos exigir nada Porque nosotros estamos en realidad Recibiendo un favor Digamos Del Pastor Julio ¿No? Y por qué lo hemos hecho Porque nosotros podíamos estar descansando Tal vez Y decir Oh si no paseando ¿No? Podíamos ir a pasear No sé por ahí Pero dijimos Mejor alabamos al Señor Amén Mejor adoramos al Señor Porque debe haber gente necesitada Y que recibe el poder de Dios En su vida Cuando dicen Amén Así que prácticamente estamos por ti esta noche en este lugar Y todos juntos para alabar a Dios Amén Para que podamos levantar nuestras manos y digamos Diga conmigo Dios mío Tú eres Mi sanador Dios mío Tú eres Mi sanador Por las llagas de Jesucristo Yo soy sano Dígalo Por las llagas de Jesucristo Yo soy sano Arriba Cuando dicen Gloria a Dios A ver ¿Están santo? ¿Están santo? Hey, 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 hey Dios, estás conmigo ¿Quién contra mí? Mi Dios, estás conmigo ¿Quién contra mí? A nada temeré Porque tú estás conmigo A nada temeré Porque tú estás conmigo Dos Mi Dios, estás conmigo Mi Dios, estás conmigo ¿Quién contra mí? Mi Dios, estás conmigo Mi Dios, estás conmigo ¿Quién contra mí? A su nombre A su nombre A su nombre Tu gozo, mi Dios Mi Dios, es mi fortaleza Es mi fortaleza A nada temeré Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo A nada temeré Eh, 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 eh Gloria a Dios Sí, Señor Diga el débil Fuerte soy 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 A nada temeré Porque tú estás conmigo A nada temeré Porque tú estás conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Hey, hey A su nombre A su nombre Dios mío Tú eres Mi sanador Dios mío Tú eres Mi sanador Por las llagas De Jesucristo Yo soy sano Por las llagas De Jesucristo Yo soy sano Dios mío Tú eres Mi sanador Dios mío Dios mío Tú eres Mi sanador Por las llagas De Jesucristo Yo soy sano Por las llagas De Jesucristo Yo soy sano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el Señor Gloria a Dios Lucas capítulo 17 Dice lo siguiente Yendo el Señor Jesús En el verso 11 Dice A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon De lejos Los leprosos No podían acercarse A cualquier ciudadano Los leprosos Eran gente Que estaba Inmunda No podían acercarse A nadie Eran rechazados Por toda la sociedad Pero ahí estaban Dice Los leprosos Y se pararon De lejos Y alzaron la voz Estaban gritando Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros O sea De lejos Estaban gritando Como si estuviera Allí Al frente Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Y dice que El Señor Cuando Él los vio Les dijo O perdón Le decían Te misericordia De nosotros Y cuando Él los vio Solamente los vio Y les dijo Id Y mostraos A los sacerdotes Que terrible El poder De nuestro Señor Hermano Estaban a una distancia Como allá Él no necesitó Tocarlos Él no necesitó Acercarse Y decirles A ver Cuéntame tu problema No Sino que los otros Le dijeron Señor Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Y el Señor Le respondió Desde ese Lugar De frente Y dice Cuando les vio Vayan Y muéstrense A los sacerdotes O sea Que ironía Que ironía No El Señor Dice Señor Jesús Te misericordia De nosotros Y que le responde Jesús Vayan Y muéstrense Y muéstrense A los sacerdotes Una respuesta Inusual Si o no Cualquiera Hubiera dicho Pero Señor Te estamos Llamando Para que nos Ayudes Porque estamos Leprosos Y queremos Que nos Ayudes No El Señor Le sale Con otra Le dice Vayan Y muéstrense A los sacerdotes Que terrible Mi Señor Y que pasó Dice Verso 14 O verso Si verso 14 Cuando los vio Les dijo Vayan Muéstrense A los sacerdotes Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiados Cuanto Dicen Gloria A Dios Que quiere decir Esto hermano Hermana A veces Tú quieres Escuchar Una respuesta Que tú quieres Ay He orado Tanto Y el Señor No me escucha No Te ha escuchado El Señor Porque Dios Todo lo sabe Solo que No has recibido La respuesta Que tú querías Tal vez No Tal vez No has escuchado La respuesta Que tú querías Por eso No entiendes Señor Que me has dicho Por qué Pero estos Leprosos Cuando ellos Dijeron Señor Señor Jesús Ten misericordia De nosotros Y en vez De que el Señor Jesús Corra Y vaya Digamos A esa distancia Y diga Ay leprosos Ahora les toco Y sanos No No hizo eso Cuando ellos Gritaron Señor Jesús Ten misericordia De nosotros El Señor Jesús También Desde esa distancia Dijo Vayan Y muéstrense A los sacerdotes Siempre Nuestro Señor Jesús Tiene mucho humor ¿Verdad? Y el leproso De decir ¿Qué? Queremos que nos sane Y nos dice Que vayamos A los sacerdotes Pero si no podemos Acercarnos A los sacerdotes Porque Esos nos van A rechazar Porque somos Leprosos Entonces naturalmente No había lógica No había lógica Pero una cosa Hicieron estos Estos Leprosos Sin cuestionar Nada Sin Eh Razonar O pensar Tal vez Ellos Obedecieron Y dice Que fueron A los sacerdotes Ya estaban yendo Seguramente Decepcionados Algunos Yo quería Que me sane No No quiere hacer Que hace a nosotros Ve es uno más Que nos rechaza Tal vez pensaban eso Pero estaban yendo Estaban yendo Donde los sacerdotes Y dice Que mientras iban Ellos Donde los sacerdotes Aconteció Que mientras iban Dice Fueron Limpiados ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Aleluya Eso quiere decir Lo siguiente Que aunque tú Tal vez Recibes una respuesta Que no la entiendes O no es la respuesta Que tú quieres Lo que tú tienes que hacer Es obedecer Lo que Dios Te está diciendo Amén Y cuando obedeces Lo que Dios Te está diciendo En el camino Te vas a dar cuenta La respuesta Que has recibido Y la respuesta Que ellos querían Gloria a Dios Si vas a aplaudir Apláudele fuerte Gloria a Dios Y la respuesta Que ellos recibieron Es que dice Fueron Limpiados Amén O sea que su lepra Se quitó Y entonces dice Ellos caminando Todo eso No se daban cuenta ¿No? Seguramente al caminar Uno de ellos dice Wow ¿Qué ha pasado? ¿No? Verso 15 dice Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios ¿Cómo? A gran voz Amén ¿Cómo hay que glorificar a Dios? A gran voz Gloria al Señor Así Uno volvió Y dice Y luego volvió Glorificando a Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este Era samaritano Que tremendo Hermano Estás entendiendo La palabra Tal vez Tú dices El Señor No me ha respondido No ha respondido Como yo quería No Dios siempre responde Tal vez No te ha dicho nada Pero ya ha respondido Tal vez Ese silencio Es una respuesta Lo único que tú Tienes que hacer Es obedecer Al Señor Amén Y el Señor Que nos está diciendo Esta noche Nos está diciendo Que nos gocemos Porque dice Que este Hombre Había sido sanado Viendo que había sido sanado Volvió glorificando A Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano Y respondiendo El Señor Jesús Ahora sí Ya volvió O sea estaba Cuando dice Señor Te misericordia De nosotros El Señor Dice Vayan y muéstrense Al sacerdote Se va entonces Al otro lado Ya estaba Yendo al sacerdote Y en lo que se ve Que estaba Limpio y sano Wow Entonces ahí Vuelve ya Este que ya no era Leproso Vuelve Y se va Donde el Señor Jesús Gloria a Dios Porque sabe Que le ha sanado Se va Dice que se postra Rostro en tierra Totalmente postrado Delante del Señor Y va Y dice Le dio Gracias Y este Era Samaritano O sea Una de las cosas Que tú tienes que hacer Es siempre darle Gracias a Dios Y respondiendo El Señor Jesús le dijo No son diez Los que fueron Limpiados O sea Los diez Fueron limpios Y los nueve Donde están Donde están No hubo Quien volviese Y dice Gloria a Dios Sino este Extranjero Entonces Eran diez Los diez Fueron sanados Pero uno Solo volvió A darle Gracias al Señor Amén Hermano Cuantos agradecidos Hay aquí Esta noche Gloria a Dios Yo quiero ver Cuán agradecido Estás a Dios Hermano Amén Esta reunión Es una reunión De adoración Y cuando das Tú También te ofrenda Igual estás adorando Estás Estás diciéndole Señor Yo me rindo Ante ti Adoración Significa Rendirse Lo que ha hecho Este Este Ex leproso Ya no era leproso Que hizo él Se rindió Rostro en tierra Dice Totalmente De bruces Eso es adoración Le estaba diciendo Señor Yo no soy nada Delante de ti Aquí vengo Y le estaba dando Gracias Amén Ese es un acto De adoración Cuando tú Estás dando Tu ofrenda También es un acto De adoración ¿Por qué? Porque le estás diciendo Señor Gracias a ti Tengo esto Amén Gracias a ti Señor Tengo esta ofrenda Para dar Amén Si alguien Es pobre Aquí Y no tiene Ni que comer Va a levantar Su mano Porque nosotros Tenemos que darle A esa persona Amén Así que esa persona Si no tiene Para dar No dé Pero si aquí Hay gente Que puede dar Y tiene para dar Dé Lo mejor Para el Señor ¿Cuánto dicen Amén? Así que en este momento Vamos a orar Para recoger Las ofrendas Amén Vamos a orar Y usted hermano Hermana Usted va a dar Lo mejor No porque La gente Necesite O porque Dios necesite No Sino porque Como tú Estás agradeciendo Al Señor De lo mucho Que te ha dado Cuánto tú puedes Dar al Señor Amén Y por qué Y por qué Y por qué te digo Que es un acto De adoración Por qué Porque algunos Adoran al dinero Esos son los Zavaros Los tacaños Los michas Que para ellos Es bien importante El dinero Están inclinados Al dinero Y como les enseñaba Una tarde A algunos hermanos Esos quieren Más dinero Quieren más dinero Y cuando tienen más Quieren seguir Teniendo más Entonces Qué quiere decir Son adoradores Del dinero Son adoradores Del dinero Y no quieren soltar Pero esta noche Nosotros somos Adoradores de Dios Amén Y vamos a dar Al Señor Lo mejor Dice El Señor dice No hubo Quien volviese Y diese gloria A Dios Si no este extranjero Y le dijo El Señor Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Amén Entonces Este Hombre No solamente Recibió Sanidad No solamente Recibió Que fue quitado Quitada su lepra Si no al venir A agradecer al Señor También recibió Salvación Dice Tu fe Te ha salvado Y la salvación Hermano Eso es Tremendo Cuanto dice Gloria a Dios Así que esta noche Cuantos van a ser Agradecidos Con Dios Yo quiero que Tu hermano Hermana Seas agradecido Con Dios Yo no te voy a decir Trae tanto No, no, no Yo no sé Cuanto tú tienes Tal vez no tienes Nada Por eso Yo les digo A los que no tienen Nada No traigan nada No están obligados Porque si no tienen Nada de donde Pero aquellos Que están Bendecidos Aquellos que están Realmente Agradecidos A Dios Por lo Que el Señor Les ha dado En agradecimiento Al Señor De lo mejor Que tiene Amén Amén Ahora si usted Si usted por ahí Es digamos Un adorador Del codo Y es Bien Mucha Reconta Mucha Tacaño Y no quiere dar Tampoco de Amén Si le duele Harto dar No de No quiero causarle dolor Pero si usted Dice Demonio De tacañería Demonio De michismo O cualquier cosa Te ato Y te echo Fuera Yo voy a dar Y listo Si o no Algún hermano Por ahí decía Hermano Yo no quería dar Yo no quería dar Yo Yo he dicho Porque estos Sacan plata Que se yo No aquí yo no le estoy Sacando plata Simplemente le estoy diciendo Que obedezca Lo que el Señor Le está diciendo Y no quería Y sabe que pasó Dice que al salir Afuera Lo perdió todo Porque el diablo Le robó Así que hermano Tú escoges Darle al Señor O darle A quien cual A quien sea Amén Mientras estás dando Yo voy a orar Yo voy a orar Padre te damos Gracias Señor Esta noche Por los hermanos Y hermanas Que han venido Papito Dios Gracias Señor Porque Estás poniendo En el corazón De ellos El dar Señor Que podamos Bendito Dios Siempre hacer Y ellos Y ellos están Sembrando En lo económico Van a cosechar También en lo económico Eso es Señor Lo que dice Tu palabra Que lo que uno siembra Cosechará Señor Gracias por estos Hermanos y hermanas Que con tanto sacrificio Y esfuerzo Han venido Y han dejado Tal vez Su familia Su nación Y han venido A este lugar A trabajar Pero tú Señor Porque sólo en ti Hay salvación Sólo en ti Hay sanidad Sólo en ti Señor Hay plenitud De gozo Gracias Gracias Dios Maravilloso Señor Del universo A ti Sólo a ti Sea la gloria La honra La alabanza El honor Gracias papito Amado Tuya es La gloria Señor Sólo tú eres Digno De ser exaltado Sólo tú eres Digno De ser glorificado Gracias papá Eso Vaya poniendo Diciéndole Gracias Señor Gracias Señor Yo soy agradecido Por eso doy Señor Eso Vaya poniendo Su ofrenda Dando gracias Gloria a Dios Gracias Dios mío Por este tiempo Y que podamos Seguir alabándote Y adorándote Gracias Señor Dios Todopoderoso En el nombre Del Señor Jesucristo Nuestro Rey Gracias Dios Eso Eso Levanta Tu manito Arriba Los que ya han dado Den gracias Al Señor Gracias Señor Aleluya Eso es No Hermano Hermano El cristiano La iglesia Tiene que aprender A dar Amén Amén Los cristianos Tienen que aprender A dar hermano Así van a ser Bendecidos Gloria a Dios Amén Gracias Por haber venido Gracias a Dios Por sus vidas Lo único que queremos Es que tú te vayas Más lleno del Señor Una persona me decía Gracias a sus canciones Nos hemos convertido Al Señor Yo le digo Gracias a Dios Gracias a Dios Porque Él te ha llamado Amén De Él es todo De Él es todo Y todo es por Él Y para Él Gloria a Dios Puedes darle un fuerte aplauso Al Señor Dios Todopoderoso Aleluya Gracias Señor Estamos contentos Estamos agradecidos Podemos levantar las manos Y decirle al Señor Dile Con todo mi corazón Te amo mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartará De tu gran amor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo estoy Con tus brazos Llenos de amor Me proteges Cada día Señor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo estoy Con tus brazos llenos de amor Me proteges Cada día Señor Eso Eso es aplauso fuerte Antes de que empiece la música Antes de que empiece la música A su nombre Yo no tengo miedo a nada ¿Quién vive? Y todos un grito de júbilo Vamos danzando Eso sigue santando Siga Gloria a Dios Eso es Vamos, vamos Saltando Ahora sí Vamos a gritar todos juntos Con fuerte voz Con todo mi corazón Te amo mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartará De tu gran amor Con todo mi corazón Te amo mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartará De tu gran amor A ver Alto, 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 alto ¿Por qué están filmando? Mira Tanta piratería Tienes que comprar el DVD o el CD Tienes que comprar ¿Qué estás filmando ahí? En vez de estar filmando Alaba a Dios Estás perdiendo tiempo ¿Ven? Claro Si no pierdas tu tiempo filmando Tranquilo Vas a tener video Algún día Ahora aprovecha Es tu oportunidad Para adorar a Dios Yo no sé cómo pueden Adorar así A ver Yo no tengo miedo Ándate No, no, no Sáleme Tus manitos libres Arriba, arriba, arriba Las manos libres Eso Ahora saltando Ahora algo más Algo más Algo más Yo siento que aquí Un ratito Un ratito Alto, alto Tenemos Queremos tener libertad De adorar al Señor ¿Amén? Yo quisiera que las hermanas Se pasen aquí Y los hermanos allá ¿Puede ser? ¿Puede ser? Para que haya tranquilidad Eso es A ver Procuren Rápidamente La hermanita Bueno Vamos a orar por ese bebé Y el Señor Va a ser algo poderoso No importa Se queda ahí Gloria a Dios A su nombre Quien vive Ahora sí Prepárense Vamos, vamos Ahora sí Con gozo Eso Aprovechando todo lo que tenemos Que el Espíritu Santo nos viene Vamos con gozo ¡Eh, eh! Sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Quién vive? ¡Sou! Gloria a Dios La unción está fuerte Está fuerte la unción Más, 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 más Sigue, sigue, sigue ¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí Saltando Dos Con todo mi corazón Te amo Mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartará De tu gran amor ¡Papito Dios! ¡Mire! Con todo mi corazón Y te amo Mi Dios Nada en esta vida Ni la muerte Me apartará De tu gran amor ¡No tengo miedo a nada! ¡Vos! Yo no tengo miedo A nada Porque contigo estoy Con tus brazos Llenos de amor Me proteges Cada día, Señor Yo no tengo miedo A nada Porque contigo estoy Con tus brazos Llenos de amor Me proteges Cada día, Señor ¡Dame vueltas! ¡Dame vueltas! ¡Dame vueltas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Casón! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Eso! ¡Con gozo! ¡Robo Lleando! ¡Eh, eh! De los pies a la cabeza Mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios Caminando con el Espíritu Santo Caminando con el Espíritu Santo Vamos a danzar Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Te vamos a adorar ¡A su nombre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Con gozo! ¡Gloria a Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios! Caminando con el Espíritu Santo Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Vamos a avanzar Caminando Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Te vamos a adorar A ver, hay más unción, más unción, vamos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡Eh, eso! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 Dios, mi sanador Quien me cuida cada día eres mi Señor Quiero abrazarte, quiero amarte Eres mi Padre que nada me hace falta Levantando las dos manos, dos Eres mi Dios, mi sanador Quien me cuida cada día eres mi Señor Quiero abrazarte, quiero amarte Eres mi Padre que nada me hace falta Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús y Dios te estoy adorando De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús y Dios te estoy adorando Eso es, va Asunción, recibe, recibe, recibe Levanta las manos y di gloria a Dios ¡A ver, estás haciendo! ¡A ver, estás haciendo! Bendito seas por siempre Cada latido de mi corazón Está expresando adoración Porque estoy enamorado de ti Mi vida sin ti ya no puede seguir Cada latido de mi corazón Está expresando adoración Solo para ti Señor Porque estoy enamorado de ti Mi vida sin ti ya no puede seguir Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente Con toda mi alma te amaré por siempre Con todo mi ser te adoraré eternamente De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús y Dios te estoy adorando Te adoramos Te adoramos De tu Espíritu Santo me estoy llenando Con tu amor me estoy embriagando Con tu amor me estoy embriagando Con mi amado Jesús y Dios te estoy adorando Te estoy adorando Poderoso Dios te estoy adorando Levante la mano Levante la mano y adórale Te estoy adorando Dile Te estoy adorando Poderoso Dios te estoy adorando Él está aquí levanta la mano y adórale Dile Te estoy adorando Te estoy adorando Poderoso Dios te estoy adorando Eso con la mano bien levantada Eso con la mano bien levantada Te estoy adorando Te estoy adorando Poderoso Dios te estoy adorando Te estoy adorando Te estoy adorando Poderoso Dios te estoy adorando Ahora dile Dile Señor Mi corazón es un altar De adoración para ti Mi corazón es un altar De adoración para ti Mi Dios Cuantos tienen el corazón solamente para adorar a Dios Levante la mano arriba Él está en este lugar Dile Señor Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Mi corazón es un altar De adoración para ti Mi corazón es un altar De adoración para ti Mi Dios Recibe De adoración Señor Recibe El Señor Jesús Le dijo a la mujer La mujer es una tipología de la iglesia Le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana El Padre está buscando adoradores Porque la gente hermano Adora cualquier cosa Adora su dinero Adora a las personas Adora los objetos Adora todo Cuando el que te ha dado todas las cosas es Dios A Él Solo a Él deberías adorarle Solo al Dios Altísimo deberías adorarle Por eso esta noche levanta tus manos y dile al Señor Esta noche Levanta tus manos y dile a nuestro Dios ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí? Si no lo merezco ¿Cómo puedes tener tanto amor por mí? Si no lo merezco El Señor está en este lugar A pesar de cómo somos Dios nos ama Nos decimos que somos cristianos Pero seguimos mintiendo Seguimos siendo renegones Seguimos siendo gente impaciente Gente aún que peca ¿Cuánto pueden decir esta noche? Señor perdóname por lo que soy Dile, dile hermano, hermana Perdóname por lo que soy Señor Dile perdóname Dios mío Dile perdóname Señor Por todos mis errores Por todos mis errores Dile Dios mío Perdóname por todos mis pecados Yo sé que te fallo Con mis pensamientos Yo reconozco Dios mío Que te fallo Con mis palabras ociosas Dile perdóname Señor Porque reconozco Estoy consciente De que con mis hechos Yo peco Señor He lastimado tu corazón Perdóname Señor Dile perdóname Señor Yo sé que he lastimado Tu corazón Sin causa Dile perdóname Dios mío Porque alguna vez He pensado mal He sentido algo malo En contra tuya Perdóname Señor Hasta he querido Abandonarte He querido dejarte Perdóname Pero tú Dios mío Nunca me has dejado Nunca me has desamparado Por eso perdóname Señor Si he abierto puertas A Satanás O a los demonios Dios mío Por esas mismas puertas Yo quiero sacar A Satanás A los demonios Y toda cosa inmunda Que haya venido Sobre mi vida Quiero sacarla Señor Solo tú me puedes ayudar Por eso Dios mío En el nombre del Señor Jesús Diga en el nombre del Señor Jesús Yo renuncio A todo pecado Yo renuncio Al diablo A los demonios Y aún renuncio A mi carne En el nombre del Señor Jesús Dios mío Libérame Libérame Y saca de mi vida Todo mal Toda inmundicia Toda iniquidad Saca de mi vida Señor Porque yo quiero adorarte Limpio Quiero adorarte Con un corazón Totalmente Entregado a ti Señor Por eso Dios mío En este momento Yo me someto A tu Espíritu Santo Para que me limpies Con el poder Que hay En el nombre De mi Señor Jesucristo Yo sé Que puedo ser libre Yo sé Que puedo ser sano Por eso Dios mío Mi confianza Total y absoluta Está en ti Señor Gracias Dios mío Una vez más Yo declaro Que el Señor Jesucristo Es mi Señor Y mi Salvador Y a ti Dios mío Te invito Para que entres En mi corazón Y seas mi dueño Gracias Dios mío Ahora Señor Libérame Y saca de mi vida Todo lo malo Si es enfermedad Sácalo de mi Señor Cualquier cosa que sea Sácalo de mi Señor Si son demonios Ahora mismo Señor Arráncalos De mi vida En el nombre Del Señor Jesús Gracias Dios Todopoderoso Gracias Señor Eso es Gracias Señor Ahí está el Señor En este momento Obrando ahora Ahí está el Señor Obrando en este momento Ahora Levanta tus manos Solamente Levanta tus manos Solamente Levanta tus manos Eso es Tú ya has orado Eso es Algo más El Espíritu Santo Me dice Que tienes que decirle Al Señor Levanta tus manitos Dile Dios mío También Señor Yo quiero perdonar A todas las personas Que me hayan hecho daño No importa No importa la magnitud Del daño Que me hayan hecho Dios mío Yo los perdono De todo corazón Porque no quiero tener Nada en contra mía Por eso Señor Yo perdono A todas las personas Que me hayan hecho daño Gracias Dios mío En el nombre del Señor Jesús Ahora sí Obra en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Ahora Saba Mía Agarra Más Saba Eso es Como siempre le digo A la gente Tú vas a ser libre ahora El Señor Va a sacar No sé Algunos tal vez Van a toser Algunos tal vez Van a gritar Algo va a pasar Aquí esta noche Lo único que te voy a decir Es que no escupas No hay necesidad No vas a escupir Porque los demonios Ahora les ordenamos Que salgan en forma de grito En forma de tos O en forma de bostezo Como quiera Que salgan Pero de esa manera En el nombre del Señor Jesucristo Tienen que salir ahora En el nombre del Señor Jesús Satanás y los demonios Han escuchado Que esta gente Ha entregado su vida Al Señor Jesús Y ha invitado Al Dios Todopoderoso A su corazón Por lo tanto Ustedes ya no tienen Nada que hacer en ellos Así que en el nombre Del Señor Jesús Van a salir Ahora mismo No mañana No pasado Sino ahora mismo En el nombre Del Señor Jesucristo Esto les ordenamos Porque ese nombre Es sobre todo Nombre Es en ese nombre Todopoderoso Que sanan los enfermos Y que son libres Los cautivos Gloria a Dios Eso es Ahora Ahora Eso es Eso es Cierre sus ojitos Totalmente Totalmente El Señor El Señor te va a llevar A algo muy especial Algo muy especial Eso es En el nombre Del Señor Jesucristo Satanás y los demonios Están atados ahora Y en el nombre Del Señor Jesús Van a salir Van a salir De estas vidas Van a salir De estas vidas Eso es Ahora en el nombre Del Señor Jesús Hombres y mujeres Que están en este lugar No importa su edad Sean niños Jóvenes Adultos O personas mayores En el nombre Del Señor Jesús Sepan que en ese nombre Hay poder Hay sanidad Es el nombre Sobre todo Nombre Es el nombre Del Señor Jesús Por eso cuando yo les diga Que voy a contar Hasta tres Y cuando les diga Que grite Van a gritar Y no van a parar En el nombre Del Señor Jesucristo A la una En el nombre Del Señor Jesucristo A las dos En el nombre Del Señor Jesucristo Prepárate 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 Levántate tus manos Y ahora En el nombre Del Señor Jesucristo Satanás y los demonios Están atados Y ahora Salen En el nombre Del Señor Jesucristo En este grito A las tres Grita fuerte Grita fuerte Sale ahora Sale ahora Sale ahora Sale ahora Sale ahora Cáncer Cáncer Te secas de raíz Sales ahora Sales ahora Sales ahora Espíritus inmundos De muerte Fuera Fuera De odio Amargura Fuera 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 Samaí Darrabas Samaí Eso es Eso es Gloria a Dios, eso es Que siga saliendo, que siga saliendo, que siga saliendo En algunos le viene tos Que salga, ahora en forma de tos Salen, en forma de tos Salen, salen, salen Salen, salen, eso es En el nombre del Señor Jesús Eso es, en el nombre del Señor Jesús Eso Eso es En el nombre del Señor Jesús Salen, salen, salen Eso es Dicen en Lucas capítulo 8, 28 Había un endemoniado Y al ver al Señor Jesús lanzó un gran grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz Que tienes conmigo Hijo del Dios Altísimo Porque mandaba Dice al espíritu inmundo Que saliese del hombre Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él Y le ataba Con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por el demonio A los desiertos Y le preguntó al Señor Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y dice la palabra Y los demonios Cuando se encontraron Cuando el Señor Jesús Va bien Se apareció a este hombre Al endemoniado gadareno Esos demonios Gritaron Diciendo No nos atormentes Y salieron De aquel hombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eso es Levanta tus manos Ahí está obrando el Señor Está obrando el Señor Eso es En el nombre del Señor Jesús Ahora están saliendo Están saliendo Están saliendo En el nombre del Señor Jesús Están saliendo ahora En el nombre del Señor Jesucristo Eso es Eso es En forma de tos Sale ahora En el nombre del Señor Jesús Eso es Eso es Salen Salen Así como escuchaban El Señor Jesús No necesitaba acercarse A los leprosos A su sola voz Fueron sanados Esos leprosos Así también ahora No necesitas Que alguien te toque No Simplemente A la sola voz Del Señor Jesús Salen ahora Los demonios En forma de tos Salen ahora Fuera Eso es Fuera Salen ahora En el nombre del Señor Jesús Una vez más Voy a contar esta vez Hasta cinco Y vas a gritar Con todas tus fuerzas Porque aquí hay alguna persona Que está con una opresión Muy fuerte Una opresión demoníaca Muy fuerte Pero Dios te dice No temas Dios te va a liberar Así que ahora En el nombre del Señor Jesucristo Cuando yo les diga Griten Van a gritar todos A la una Satanás y los demonios Están vencidos Y ahora Son atados Y van a salir fuera Cuando la gente grite A la una A las dos A las tres A las cuatro Preparados En el nombre del Señor Jesucristo Ahora salen los demonios En el nombre del Señor Jesucristo A las cinco Sale la hora Grite Fuera 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 Espíritu de enfermedad Te vas Espíritu de enfermedad Te vas En el nombre del Señor Jesús Se va ahora Fuera En el nombre de Jesucristo Sale ahora Todo espíritu de enfermedad Se va Espíritus inmundos De enfermedad Se van ahora En el nombre del Señor Jesús Eso Se van ahora En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Se va ahora Todo espíritu de enfermedad Fuera Eso Levante su mano Levante su mano Ahora Ahora En el nombre del Señor Jesús El Espíritu Santo Te llena ahí El Espíritu Santo Llena tu vida Eso es Dile gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios todopoderoso Gracias Dios todopoderoso Gracias Dios todopoderoso Eso Levante su mano Varón Levante su mano Gracias Señor Dile gracias Señor Bendito sea por siempre Dios Bendito sea por siempre Señor Te adoramos Dios, te adoramos Señor, bendito seas Santo, 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 santo Digno eres tú de adoración 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 Levanta tus manos, dile Digno eres tú de adoración Digno eres tú de adoración Levanta su mano ahora, levante su mano, eso es En libertad porque ya es libre Con total libertad y fortaleza porque Dios te ha sanado Mi corazón es un altar de adoración para ti Mi corazón es un altar de adoración para ti Mi Dios recibe Dale tu adoración Mi adoración Señor recibe Mi adoración Señor recibe Mi adoración Señor recibe Recibe, recibe mi adoración Recibe, recibe, recibe mi adoración Eso es, eso es Más, más Levanta, levanta tu mano Esta es tu oportunidad esta noche de adorarle al Señor Es tu oportunidad de adorar al Señor Levanten las manos todos bien arriba Levanten las manos Te adoramos 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 Como puedes tener tanto amor por mi Si no lo merezco Como puedes tener tanto amor por mi Si no lo merezco Si no lo merezco Yo siento que tu amor está llenando mi corazón Mi Dios Yo siento que tu amor está llenando mi corazón Mi Dios Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Señor Tu hermosa presencia es todo lo que quiero Levanten las manos todos Eso es, levanten sus manos El Señor dice en su palabra Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre dice el Señor Ahí estoy yo Cuantos están reunidos en el nombre del Señor Jesús aquí Entonces Él está aquí, abrázalo, abrázalo, abrázalo Va a venir un gozo muy especial, un gozo muy especial a tu vida Levanta tus manos, levanta tus manos Ya lo hemos reñido al diablo Lo hemos atado y lo hemos echado fuera Ya no te preocupes por eso Ahora solo levanta tus manos Porque aquí está el Todopoderoso Rey del Universo Dile mi Señor, mi Señor, mi Señor Y Él mismo nos dijo Pedís y no recibís porque pedís mal Pides para vuestros deleites dice el Señor Tal vez algunos piden casa, piden autos, piden dinero No, 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 no Nosotros no podemos pedir esas cosas Porque esas cosas son pasajeras Lo que nosotros tenemos que pedir es la presencia de Dios en nuestras vidas Cuanto dicen gloria a Dios Aquel que quiere la presencia de Dios Levanta su mano Porque el Señor dice Todo lo que pidieres al Padre Yo lo haré dice el Señor Amén Dice el Señor Que Padre Si su hijo le pide un pan Le dará una piedra O que Padre Si su hijo le pide un pescado Le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Que Padre Dice Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Les dará Al que pida el Espíritu Santo dice Cuantos quieren esa unción del Espíritu Santo esta noche Levanta tus manos Yo sé que Dios nos va a regalar una unción poderosa esta noche en este lugar Levanta tus manos, levanta tus manos Todos, todos Eso es Vamos a decirle al Señor Levanta tus manos Levanta tus manos, dile, dígale todos Dile, papito Dios Bien fuerte, bien fuerte, más fuerte Dile, papito Dios En el nombre del Señor Jesús Esta noche Solo te pedimos Tu Espíritu Santo Sobre nuestras vidas Dios mío Dios mío Por favor Levantamos nuestras manos Y nos entregamos Al Señor Jesucristo Y en el nombre Y en el nombre del Señor Señor Jesucristo Te pedimos Te pedimos Te pedimos Tu Espíritu Santo Sobre nosotros Sobre nosotros Recibe 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 Recibe, recibe, recibe Para que los varones que sean llenos del Espíritu Santo Prediquen la palabra de Dios Llénate ahora, llénate ahora, llénate ahora Eso es, vas a decirle al Señor Dios mío recibo el Espíritu Santo A la cuenta de siete Dios mío recibo el Espíritu Santo A la cuenta de siete Dios mío recibo el Espíritu Santo A la una A las dos A las tres A las cuatro Gritando fuerte Dios mío recibo el Espíritu Santo Cinco Seis Y ahora vas a levantar tus manos Y vas a gritar recibo el Espíritu Santo Y ahora iglesia Ahora en el nombre del Señor Jesucristo Vas a gritar recibo el Espíritu Santo Ahora siete gritos Recibo el Espíritu Santo Recibe 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 Más 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 Recibe Eso Recibe Más 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 Llenos de Dios Llenos de Dios Porque sólo así podemos adorar Sólo así podemos adorar Sólo así podemos adorar Eso Recibe Si estás buscando adoradores Levanta la mano Aquí Me tienes a mí Me tienes a mí Mi Dios Dile Si te tengo a ti Señor Si te tengo a ti Señor Lo tengo todo Mi Dios Mi Dios Vamos Vamos Alábale Alábale Si estás con el Espíritu Santo Danzando Danzando con gozo Eso es Sólo el Espíritu Santo No puede hacer danzar Vamos Llenos Llenas de Dios Vamos Con gozo Ahí Ahí Recibe Más 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 Y tu amor Me está llenando Mi Dios Grita amor Y tu amor Me está llenando Mi Dios Cómo puedes tener tanto amor por mí Si no lo merezco Cómo puedes tener tanto amor por mí Si no lo merezco Yo siento que tu amor está llenando Mi corazón Mi Dios Yo siento que tu amor está llenando Mi corazón Mi Dios Tu hermosa presencia Es todo lo que quiero Tu hermosa presencia Es todo lo que quiero Estoy saltando Estoy saltando Estoy saltando Vamos Arriba ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero que mi corazón Sea el lugar de tu habitación Mi Dios Mi Dios Yo quiero que mi corazón Sea el lugar de tu habitación Mi corazón Es un altar De adoración para ti Mi corazón Es un altar De adoración para ti Mi Dios Mi Dios Si estás buscando Adorado por él ¡Aquí me tienes a mí, mi Dios! ¡Aquí me tienes a mí, mi Dios! Y si estás buscando Mi adoración para ti Mi adoración para ti Recibe Mi adoración, Señor Recibe Mi adoración, Señor Recibe 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 Mi adoración, Señor Recibe 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 mi adoración, Señor Recibe 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 mi adoración Saltando, dile todos Recibe 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 mi adoración, Señor ¡Dale! Recibe 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 mi adoración, Señor ¡Gracias, Señor! ¡Eso, más Asunción todavía, más Asunción! ¡Eso, antes de irnos, recibe más Asunción! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gloria a Dios! ¡Todos levantando la mano, dile! Con todas mis fuerzas yo te amo Yo te amo, mi Dios Porque eres lo que más quiero Te necesito cada día más Cada celular de mi ser Te anhela, mi Señor Porque eres el sustento Te necesito para vivir A ver, dando vueltas Asunción, vamos, vamos Más Asunción quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname Más Asunción quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Ese grito de júbilo ¡Ese grito de júbilo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Gloria a Dios Eso, más, más, más Eso, recibe, recibe, recibe Eso, una vez más levantando las manitos arriba Vamos a declarar todos juntos Todos juntos que se escuche Todos, fuerte Con todas mis fuerzas Lo que más quiero Te necesito Cada día ¡Todos juntos! Cada célula De mi ser De mi ser De mi ser Te anhela Mi Señor Porque eres El sustento Que necesito Para vivir Más Asunción Más Asunción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Más Asunción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré En tu presencia Me embriagaré Solo en ti Me alegraré En tu presencia Me embriagaré Solo en ti Me alegraré Más Asunción Quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Y en tu presencia Me embriagaré Solo en ti Me alegraré Y en el Espíritu te adoraré Con danzas te alabaré Y nos vamos danzando 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 Yo te alabaré Danzando Danzando Yo te adoraré Señor Porque eres mi Dios 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 Más te adoraré Señor Porque eres mi Dios 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 Más te adoraré Señor Porque eres mi Dios Más te adoraré Una y más dos Danzando, danzando Yo te alabaré Señor Danzando, danzando Yo te alabaré Señor Dos, porque eres Con las manos levantadas, dile Más te adoraré Porque eres mi Dios Más te adoraré Una y más dos Porque eres mi Dios Más te adoraré Con las manos levantadas, dile Porque eres mi Dios Más te adoraré Se anima saltando Porque eres mi Dios Más te adoraré Salta, dale Porque eres mi Dios Más te adoraré 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 Yo sé que van protegidos Por tu amor Tu Espíritu Santo Maravilloso Los lleva Señor Protegido Tu presencia más Tu presencia Hermosa Señor Va Con nosotros Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Tu presencia hermosa Acompaña a mis hermanos Y hermanas Señor De tal manera que van seguros Y protegidos Contigo Señor Gracias mi Dios Todopoderoso En el nombre del Señor Jesucristo Gracias Señor Amén Amén Que Dios me los bendiga Grande y poderosamente Una vez más Gracias a todos Por haber venido Amén 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 Que dice el pastor Julio Él es el anfitrión Bueno ¿Quieren seguir Alabando al Señor? Tienen la gran oportunidad De llevar el CD Que está ahí ¿Dónde está el CD? Ahí está la pastora ¿No? ¿Quién está pastora? Ahí está ¿No? El CD Mire Hermano Pero ¿Dónde más? Nosotros no nos hacemos problemas En realidad me dijeron Termine temprano pastor Porque la gente tiene que irse Viven lejos ¿No? O sea que no es por nosotros el problema Creo que es por usted tal vez ¿No es? ¿No hay problema o no? Las cámaras ya no tienen cinta ¿No? Ya está Amén Vamos a cantar una más Pero Nos vamos cantando y gozando ¿A mí? Con el compromiso De que compre El CD ¿Sí? ¿Amén? Amén ¿Están contentos y felices? Bueno Hemos hecho un nuevo disco Y justamente para que ustedes Lo lleven a su casa Porque siempre me dice Hermano He escuchado su música Y nos hemos convertido a Cristo Yo digo siempre aclarando Hermana Usted se ha convertido a Cristo No por la música Sino por el Espíritu Santo de Dios Ay sí Pero hermano Era escuchando Amén Gloria a Dios Entonces compre más discos Para regalar a otros también ¿Amén? Amén Eso No diga algunos Hermano Yo me bajo del ¿Qué se llama? Del internet No Eso es piratería también Así que hermano amado Ahí están Los CDs Ahí las semanas Vendiendo los CDs ¿Amén? Nos vamos cantando entonces Esta canción que dice A ver Ya deberían estar cantando ustedes Esta canción Esta canción dice Yo he nacido Para adorarte ¿Cuántos creen que han nacido Para adorarte? Amén Esta canción está en el nuevo disco Y la vas a aprender Y la vas a aprender Es bien facilita Dime la corda Y dice así Yo he nacido Para adorarte Y ahora me deleito En tu hermosa presencia ¿Cuántos han nacido Para adorar al Señor? Algunos dicen Por ahí No hermano Yo he nacido Porque mi papá Se ha equivocado No, no Aunque se haya equivocado Tu papá Tu mamá Que se yo Eso no importa Ellos son seres humanos Han cumplido una función Nada más ¿Sabes? ¿Por quién has nacido? Porque Dios quería Que nacieras Amén ¿Dónde hermano Está eso? Está en la palabra Pues te lo di Te lo muestro rápidamente Levanta tus manitos Recibe la bendición Recibe la bendición Aquí está Te lo demuestro Dice el Señor Efesios capítulo 1 Grábatelo Dice Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendigo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos Escucha esto Según nos escogió En Él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos Suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Entonces Entonces levanta Tus manitos Arriba y dile Al Señor Gracias Señor Yo he nacido Para adorarte Y ahora me deleito En tu hermosa presencia Mi Señor Estoy saltando y gritando Con fuerza A su nombre A su nombre Has creado Has creado todo el universo Todo el firmamento Todo el firmamento Los cielos y la tierra Todo existe por tu palabra Ahora levanta las dos manos Y dile Y yo he nacido Para adorarte Y ahora me deleito En tu hermosa presencia Salte Si tiene fuerzas Salte 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 Las palmas oídas Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Todo poderoso Has creado todo el universo Todo el firmamento Todo el firmamento Todo el firmamento Todo el firmamento Los cielos y la tierra Todo existe por tu palabra Ahora exaltando dile Y yo he nacido para adorarte y ahora me deleito en tu hermosa presencia. Y yo he nacido para adorarte y ahora me deleito en tu hermosa presencia. Levanta la mano y dile que yo he nacido para adorarte y ahora me deleito en tu hermosa presencia. ¡Señor! ¡Gracias! Grita fuerte, grita fuerte y dile gloria a Dios. ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Aleluya! Muy buenas noches y que tengan un buen descanso y hasta cuando Dios lo disponga. ¡Bendiciones! Agradecemos al pastor José Alfredo Arismendi, una foto pastor, acá con la pastora. Y también, no sé si está Pastorita Belén, Vilma, pase por favor. Belén es mi hija, Vilma es mi esposa, si está por ahí. Agradecemos, un saludo grande, enviamos hasta la ciudad de La Paz, Bolivia. Amén. Gracias a Comando Gav, que estuvo con nosotros en Lautaro 1670. ¿Qué le decimos? Gracias a Jesús. ¿Qué decimos? Gracias a Jesús. Y oramos por estos siervos, por estos siervos que están acompañando a la visita de este lugar. Así que bueno, tomamos una foto, Dios le bendiga, Restauración de Fe. Está invitando a las reuniones domingos a las 10 de la mañana. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, pastora. Gracias a todos los chicos de Comando Gav. Gracias a la productora Casay Aquijo, a todos. Muchísimas gracias, hermanos, espero que hayan disfrutado. Dios les bendiga, hermanos, hermanos. Amén. Gracias. Saludos. Ahí están los discos ahí atrás, los discos de Comando Gav. Muchas gracias, pastor. Gracias, bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén, pastora. Muchas gracias. Gracias.